En Radio Disney 99.3 estamos felices y muy contentos de tener un meet and greet muy especial con CD9. Gracias por invitarnos. Oigan, pero ¿saben qué? Como que no, sus fans, sus cutters están como en un nivel 3, ¿no? ¿No? Entonces que se escuchen que sí desayunaron y que están felices de ver a CD9. Ah, sí son cutters, ya entendimos, ya. Platíquenos de esta travesía, oigan. CD9 es nuestra historia. Pues nosotros tampoco nos... ¿Qué nos podemos encontrar en esta historia? Pues te vas a encontrar con una historia que no contamos jamás en la televisión. Es como contarle a nuestras fans, a la gente que nos sigue un poco más de nuestra vida personal de pequeños. Cómo fue que, no sé, que nuestras influencias musicales o nuestros sueños se vieron reflejados desde nuestra niñez. Eso lo puedes encontrar y tiene mucha luz ese libro, está muy bonito para todas las niñas. Y una pregunta, obviamente ya está a la venta, lo pueden encontrar en librerías, plataformas digitales. Oigan, pues hay que venderlo, ¿no? Sí, el libro ya lo pueden encontrar en donde sea, bueno, está en todas partes, en cualquier tienda de libros. Y pues se los recomendamos mucho. También queremos agradecer a todas las chicas que lo compraron en pre-venta porque lo volvieron el segundo libro más vendido en pre-venta después de Harry Potter en México. ¿En serio? Entonces está cañón, ajá. También nos sorprendió mucho porque como sí le dimos Harry Potter todos y es... Somos fans de Harry Potter. Sí, todos, todos. Es como y ahora tenemos el de CD9 y está en segundo lugar, entonces... ¡Ay, felicidad! ¡Wow! ¡Un aplauso! Oigan... Eso es un reto, bueno, más bien, eso es un honor, la verdad, ser en segundo lugar. Y ahora platíquenos del disco, de los discos, ¿qué onda? A ver, explíquenos como tres cuartos, punto cinco, modo avión, qué onda, qué show. Sí, lo que pasa es que al principio fue más bien como querer probar y querer ver qué pensaba la gente al respecto y nos sacaron de ese completo. Grabamos unas canciones que fueron las primeras de punto cinco y quisimos que la gente las conociera, las escuchara y nos dijera qué pensaba, entonces lo sacamos. Y a la gente le gustó mucho, entonces también las incluimos en nuestro tour del Revolution Tour, que ya era como un Revolution Tour aumentado a punto cinco. Después seguimos grabando temas y creímos que una muy buena manera de seguir sacando música era de poquito en poquito porque hasta para nosotros es emocionante. O sea, tenemos las canciones y ya queremos que las escuchen, pero no las escuchan todas, pero mientras seguimos grabando videos, cosas así. Entonces siempre nos sentimos como seguros de tener algo que dar a la gente nuevo. Entonces la gente escucha algo, se lo aprende, baila con nosotros y al poco tiempo sale otra cosa. Entonces está muy padre porque nunca dejan de tener cosas nuevas. Y así salió tres cuartos. ¿Cómo le hacen para manejar tanta emoción? O sea, tienen un libro, tienen giras, tienen Auditorio Nacional, están presentando nuevas canciones. ¿Cómo le hacen ustedes para no adelantarse o para aguantarse? ¿Cuál es como el proceso para retener toda esa emoción de sacar cosas? La verdad es que saliera el libro y que saliera tres cuartos al mismo tiempo fue coincidencia. No teníamos planeado que salieran las dos cosas al mismo tiempo, pero pues la llevamos bastante bien. O sea, ha tenido el mismo peso tanto el libro como tres cuartos. Pero pues está padrísimo tener diferentes actividades al día. Una, promocionar tu libro y luego ir a grabar una canción. Fue como, fue un mes lleno de emoción este y ya se ve reflejado a la gente. Le ha gustado muchísimo y nos sentimos muy felices con esto. Sí, es muchísima emoción juntos.